Vale ¿Paga qué? ¿Paga qué? ¡Paga! ¿Qué? ¡Págame! Y ya está Hola buenas Sí Mi razón es Que me gusta la velocidad Y ya está Porque puedo Hola ¿Qué pasa? ¿Qué haces, el loco? ¡Altair! ¡Me persigue! ¡Me ha visto! ¡Va a matarme! ¡Y a mi esposa y mis hijos! ¡Qué horror! ¿Has venido a acabar con mi miseria? ¿No? Almualín tiene más compasión de la que pensaba. ¿Me ayudarás, pues? Me persigue un caballero hospitalario. Si pudieras eliminarle, harías a este asesino un gran favor. Llevo en Acre desde que los cruzados iniciaron el asedio. Te puedo dar información importante. No es seguro para mí andar por las calles de Acre. Vuelve cuando hayas terminado. ¡Ávala! Necesito comida. Tengo hambre. Tengo la desmoronación. ¡Suscríbete! 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 Y gracias por decirlo, porque la verdad es que no tenía ni puta idea. ¡Mi peregrina será... ¡Hестно! ¡Hasta la llave de la llave de los... ¡No! ¡No es marxey! ¡Solo una moneda, por favor! ¡Necesito comida! ¡Tengo hambre! ¡Solo unas monedas, os lo ruego! ¡Maldita sea! ¡¿Dónde estás?! ¡Sé que andas por aquí! ¡Esto es un mal augurio! ¡No! ¡No revuelvan la cabeza! ¡Nunca lograrás escapar! ¡Ahhh! ¡Que no te vas! ¡Que no vas! ¡Que no vas! ¡Que no vas! ¡Eh! ¡Esto es un buen poquito, m utilise! ¡Eres un hombre en muerto! ¡No gotta un muerto! ¡Mandro majín llámine! ¡No! ¡No y menos! Hola No, no lo entendéis señor, soy pobre Necesito el dinero Señora, señora Pero señor, necesito dinero Soy pobre y estoy enferma y hambrienta Os lo suplico señor Os lo suplico, solo unas monedas Por favor Eh, no lo sé Es que ya te va a matar Porque me gasta la polla ¿Qué tal me dio? Aquí está Corre, 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 corre ¿Por qué llega tanta prisa? No, 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 no Me enam segmento No, 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 no Es que se tunee La parte Cont Grand Afortunaciones ¿Qué ha ocurrido aquí? Corre, hermano, el tiempo. ¿Por qué tendrá tanta prisa? No pasa nada. ¡Jurre! Ya está. Está muerto. Te estoy realmente agradecido. Bien, aquí está lo que sé de Garnier de Naplush, el gran maestro hospitalario. Garnier deja que sus pacientes deambulen por la fortaleza. Nadie, salvo los eruditos, entra en sus aposentos personales y los tejados son vigilados por arqueros. Espero que esta información te ayude a acabar con el malvado Garnier. ¡Uf! ¡Joder! Perdón. Creo que sí. ¡Hola, buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, muy fuerte. Y la tuya. Y ahora no me vas a dejar, ¿verdad? Bueno, por lo menos estarás cuatro. ¿Se supone que debo tenerte miedo? Pues hombre, por ahora me he cargado a tres de los tuyos. A cuatro de los tuyos. A ti también. Y ya que estamos, a ti también. Gracias, gracias. Algún día te devolveré este favor, lo juro. ¿A qué se sigue vivo? Esto es un mal orgullo. Esto es un mal orgullo. ¡Oh, no! Me pregunto si alguien le parece que tiene víctimas. Vuestros lamentos. Decís que ignora vuestros sufrimientos. Eso es impuesto. Traza la polla de ti, señora. ¿Cómo es que quién ha hecho? Lo he hecho en frente tuya. ¿Qué poca gana de trabajar tenía ese tío, eh? O sea, he matado a la señora. He matado a esa señora. ¿Frente a ellos? ¿Pero quién ha hecho esto? ¿Pero quién pudo hacer esto? ¿Quién ha sido en la sandvandija? ¿Quién ha hecho en la sandvandija? ¿Quién ha matado a esta señora? Nadie oye vuestras quejas. Vuestros lamentos. Decís que ignora vuestros sufrimientos. Eso es injusto. Es falso. Él es solo un hombre. Solo uno. No puede atender a todos a la vez. La paliza te la vamos a ver. Pronto, amigos míos. Pronto el buen doctor os atenderá a todos. Paciencia. No perdáis la esperanza. Hay muchos necesitados. Y solo un garnier. Que trabaja incansable para aliviar y curar. Pero eso lleva su tiempo. Desde luego. Muy bien. ¿Dónde estás? Vamos tranquilamente. No la quiero pinchar a usted también. Hazme caso. Señora. Señora. Le estoy avisando. Cago en la puta. Cago en la puta. No perdáis la esperanza. Hay muchos necesitados. Y solo un garnier. Que trabaja incansable para aliviar y curar. Pero eso lleva su tiempo. No puedes pedir disculpas por eso. No. 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 ¿Quién ha sido? ¡Da la cara! Por lo que sea, esto no es sospechoso, ¿vale? ¡Muerte al asesino! ¿Crees que vas a dejarme atrás? ¿Crees que me voy a rendir fácilmente? ¡Aquí! ¡Ya eres mío! ¡Estás a morir! Vale, pero vuelve Al menos sabemos que vuelve Toma, pobres, gilipollas Noche de paz Solo uno No puede atender a todos a la vez Pronto, amigos míos Pronto, el buen doctor Os atenderá a todos Pacientes No se ve a Ni Ni No Ni Que trabaja incansable Para aliviar y curar Pero eso lleva su tiempo Si va a hacer ese recorrido Me puedo quedar esperando en esta esquina Ya está No Ya está No 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 hay dinero. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Hay un asesino suelto. No lo entendí, señor. Soy pobre. Necesito el dinero. Por el nuevo tiempo, te vuelvo. Mi familia está enferma y se muere. ¿Os sobra alguna moneda? ¿Quién ha sido? Se quebrote en pie. Señor, por lo sufrido, solo unas monedas, por favor. Necesito dinero. Soy pobre. Estoy enferma y hambrienta. Vale. Vale. ¿Por? Se ha cansado. Creo que la ha pillado. Koula, creo que te ha hecho caso a ti. Creo que te ha hecho caso. Frederico. Chalo. Ahorita. ¿Por? Música 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 ¡Piedad, por favor! ¡No me mates! ¡Haré lo que tú quieras! ¿Sirve, Sagarni? Él... él me obliga a decir todo eso. Así impido que la gente se revele. Les doy esperanzas y hago que crean en su don. Dime todo lo que sepas de ese hombre. Sí, te lo diré. Sé todo lo que pasa ahí dentro. Lo que está haciendo. Sigue. ¡Sanos! Así es como entran todos. Pero cuando él les pone la mano encima, empieza el dolor. Valiente médico. Solo es un loco carnicero. Yo... yo no sé qué les hace para que griten de ese modo. Pero hay que detenerle antes de que haga sufrir a más gente. Lo harás tú. Por eso sigues vivo. Es un hombre cauto. Debes escoger el momento apropiado. Búscale cuando atienda a sus pacientes. Está tan absorto en su trabajo que se olvida de todo. Sí. Hazlo entonces. Gracias por la información. ¿Dejarás que me vaya? Ojalá pudiera. Me pregunto qué ha pasado aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me habéis visto apuñalarle, señora? ¿Cómo que qué es eso? ¡Maldita sea! ¿Dónde está el pagano responsable de esto? Tanta gente con tan pocos... Si te atreves a robar delante de mí, pues va a costarte la vida. ¡Eh! ¡Tu cara me suena! Mermelada de fresa total, eh. La señora que es mermelada. La señora que es mermelada. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Dónde está el pagano responsable de esto? ¡Pagano, vas a morir! ¡Los! 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 ¡Alab! ¡Los! 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 ¡Susto! 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 ¿Ya dejarás de comer algún día? ¡Toma, ayuda! ¡Ayuda! Perdón, creo que es este Creo que... ¿Ahora? ¿Tampoco? ¿Y quién se supone que...? Ah... ¿Quién es el que está tenso? Acabaré con que haces Y ahora sí Quítate, adónde está el pagano responsable de esto? No, no te rindes Gracias Gracias Algún día te devolveré este rol Lo juro Aquí hay un asesino Cúpidos vais a morir todos Si, si, hasta que no metieron el asesinato de caída Hasta que no está eso O lo de pincharle desde aquí, ¿sabes? O sea, quiero decir, tampoco Que no la había, no lo sé, no me acuerdo No me acuerdo En el primero de todos no me acuerdo El primero de todos, eh... Sí, bueno, en el trailer también tenía armas que luego no terminaron estando O sea, recuerda eso O sea, recuerda eso Que puede que sí, eh, pero que no lo sé O sea, se bloqueará más adelante, eso sí Porque por ahora no está, eso sí que te lo podemos formar Que alguien envíe ayuda Nunca lograrás escapar Aléjate de mí Oh hay ¿Has visto eso? ¿Qué demonios está haciendo? Y entonces no le ayudaré ¡Pagano! Ahí va Pues si es que tiene más A mí también A mí también Es posible que se esté cayendo Twitch Que ve la posibilidad Es que a mí también me pasa De vez en cuando Me pone Has vuelto al chat Así que si a alguno le he dejado mensajes sin contestar Es por eso Porque no los No ¿A qué pone? ¿Conectaste? Sí, sí, sí Pero Estel ¿Actualizar el qué? Es que ahí está el problema Actualizar ¿Qué? Eso ha sido Un golpe Un golpe Flojo No Bajo Que no tiene móvil La pobre Desde hace un montón de tiempo Debería dejar de comportarse Debería dejar de comportarse como un crío Por favor Que alguien me ayude Opa Chana Yo no sabía ¿Qué demonios quieres? Ah, pues Pues yo pensaba que se había dicho En... Apártate de mi camino Disco ¡Vártate a los paganos! ¡No! ¡No! ¡No!